Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo, ya que tenía que inclinar la lavadora para sustituir las escobillas del motor principal, las mismas están gastadas y antes de que me vuelva a dar el fallo E8 en la lavadora de AEBU, pues nada, voy a aprovechar para desmontar el mismo, hoy que tengo tiempo, y sustituir las escobillas. Se me ha ocurrido que podíamos comentar el tema del tubo del presostato, que a veces queda duda, o me habéis hecho algún comentario en el foro o en los vídeos, que es lo que se hace. El tubo del presostato está sustituado generalmente, o en la mayoría de máquinas, en la parte superior, en la parte más próxima al frontal de la máquina, y el mismo lo que detecta es la presión de agua, según el nivel de agua va subiendo en la cuba. Muchas veces el problema es que el tubo se atasca, sencillamente, se forma una especie de pelota de jabón, entorpece el paso de agua y no mide adecuadamente lo que tendría que medir. En este caso, el tubo, a pesar de que vemos uno aquí, realmente en la lavadora de AEBU este no es el tubo del presostato, es el tubo del generador de burbujas, que es un aparatito que realmente, no sé si funciona o no funciona, porque yo no lo he visto en uso, que lo tiene situado la máquina en esta parte posterior, y genera burbujas de aire según va realizando el lavado. En esta máquina, en muchas máquinas, vais a encontrar que este tubo es el del presostato, lo tendréis al lado de la resistencia o muy cerca. En esta máquina en concreto, en la AEBU, la F1012 y otras similares, el tubo no está situado en la parte posterior. Como veis, veis uno, pero no es este. El tubo lo vamos a tener situado en la goma del tubo de drenaje, o sea, esto es el tubo de drenaje de la máquina, esta es la bomba de desagüe, y en este lateral vemos que sale una tubería, y si miramos hacia arriba, veremos que sale un tubo negro. Ese tubo negro que sale es el que llega al presostato en la parte superior de la máquina. Si tuviéramos problemas con el presostato, pues sería desmontar este tubo, comprobar que toda esta unión estuviera perfectamente limpia, que el tubo estuviera bien enganchado. En otras máquinas veréis que el tubo llega a un lateral del tambor, o llega a la parte posterior, como llegaría este que hemos comentado. Pero en este caso ya digo que está situado en la parte más inferior de la máquina, y nos llega hasta el presostato, que lo tenemos en la parte superior de la misma. Comprobaríamos que estuviera bien limpio, y que no tuviera fugas de aire, la tubería, en este caso negra, en otros casos es transparente, si tiene una fuga de aire, el presostato no medirá adecuadamente, y puede fallar indicándonos, o sea, dándonos como error, que la máquina esté cargando agua constantemente, tenga problemas con la carga de agua. Ya sería comprobar exactamente qué es lo que está pasando. Pero bueno, todo lo que fueran problemas con la carga de agua, implicaría problemas del presostato, y comprobar la unión del tubo y el estado de la tubería, es lo principal que tenéis que hacer. Pues nada, espero que esta pequeña aclaración os haya servido de ayuda, que os pueda ser útil, y ante consultas sobre el tubo del presostato, que sepáis que no todas las máquinas lo tienen en la parte posterior, en algunas pueden tener un generador de burbujas, y que alguna lo puede tener en la parte inferior, en un lateral, y no salir propiamente como un tubo como tal, sino que puede ser un tubo de mayor grosor, como es este caso, en la DAEBU. Pues nada, lo de siempre, un saludo, y que sigáis visitando la página web y los vídeos. ¡Hasta la próxima!